Panamericano de softball femenino que fue una inversión también muy buena de parte del municipio de Montería pero todo eso se ve reflejado en ocupación hotelera, dinamismo de la economía las delegaciones de las chicas de softball comprando en los centros comerciales de Montería por una semana complementado con Festival del Dulce entonces eso desde el punto de vista económico que es lo que nosotros estamos buscando pero también hay un componente social que acá no se mide y ese componente social es que nosotros estamos cambiando hábitos de estilo de vida que para nosotros es fundamental nosotros en la administración municipal tenemos que concentrarnos en la prevención la prevención es tomar al deporte como algo cultural en nuestra sociedad porque finalmente si nosotros le enseñamos a nuestros chicos que practicar deporte los alentamos y los fortalecemos practicando deporte entonces vamos a tener unos adultos más sanos que es lo que nosotros buscamos en esta sociedad ese es el fin para la administración más importante desde todo punto de vista no, para complementarle un poquito y aclararle aquí hay aportes de la empresa privada también el evento es viable por el esfuerzo y el apoyo que da la alcaldía la empresa privada y la organización todas las medias maratones que existen en Colombia y en el mundo son empresas privadas donde las localidades aportan y apoyan estos eventos la media maratón de Bogotá, la maratón de Medellín, la maratón de Barranquilla la media maratón de Cartagena que se llama media maratón del mar todos estos eventos para tener continuidad en el tiempo y evitar que los cambios de administración desaparezcan son empresas privadas con apoyo local porque si no, no serían viables usted no me lo está preguntando pero se lo voy a decir para que tenga una dimensión todas las inscripciones de estas carreras en cualquier parte de Colombia y aquí en Montería más costarían más si no hubiese apoyo de la administración entonces termina siendo un evento o inviable o exclusivo para esos pocos que pueden pagar esa inscripción entonces como en porcentajes no solo a los que la alcaldía invita al evento de manera gratuita sino todo el mundo está en cierta manera subsidiado entre la alcaldía y los patrocinadores privados que aquí gracias a Dios han sido importantes y constantes gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios